En el monte de Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor mas yo amo esa cruz do murió mi Jesús por salvar almas fin pecador oh yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará y aunque el mundo desprecié la cruz de Jesús para mi tiene suma atracción pues en ella llevó el cordero el cordero de Dios de mi alma la condenación la condenación y yo siempre siempre amaré siempre esa cruz y en sus triunfos mi gloria mi gloria será mi gloria y algún día en vez de una cruz mi corona mi corona me dará mi corona Jesús me dará mi corona 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 ¿Cuánto anhelamos ese día glorioso en que te podremos ver cara a cara? Y en ese momento todas nuestras dudas se desvanecerán. Se acabará la fe, pero permanecerá el amor. Y veremos cara a cara a quien dio su vida por redimirnos, por salvarnos y rescatarnos. Padre y te damos gracias porque en estos tiempos difíciles podemos decir Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche triste y en el día de prueba Nunca Jesucristo me ha desamparado Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche triste y en el día de prueba Nunca Jesucristo me ha desamparado Sabes, queremos dedicar este segmento a todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido Y que tal vez estén inciertos y dudosos y temerosos del futuro, de la enfermedad, de la muerte inclusive Me doy cuenta que muchos cristianos tienen pavor, incertidumbre, tanta incertidumbre a la muerte Y eso les produce ansiedad, les trae preocupación Pero su palabra dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Su sangre es eficaz y poderosa para limpiar toda nuestra maldad, todo nuestro pecado Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo Y esta siguiente canción normalmente se canta en funerales para personas que ya están con el Señor Pero yo quiero que escuches la letra de este himno Y si has tenido temor al futuro, a la muerte Si estás en Cristo, quiero que te identifiques con la letra de este canto Cuando estén las riberas del río Jordán Y que el mar tempestuoso esté Me estará esperando mi Cristo allá Y el Jordán solo no cruzaré Y el Jordán solo no cruzaré Mi Jesús redimió ya mi ser Las tinieblas huirán Las tinieblas huirán Que combate Mi ser Y el Jordán solo no cruzaré Cántalo conmigo Y el Jordán solo no cruzaré Y el Jordán solo no cruzaré Y el Jordán solo no cruzaré Mi Jesús redimió ya mi ser Y el Jordán todo no cruzaré Y el Jordán solo no cruzaré Y el Jordán solo no cruzaré consuelo que encontramos en tus promesas que son fieles y verdaderas y podemos decir que es algo maravilloso, algo asombroso el pensar que el Dios eterno dio su vida por amor y que ahora nos ama en Cristo Jesús perfectamente y podemos decir maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que el Dios me ama a mí, a mí, maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, a mí Y maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Y maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama. Dios me ama a mí. Amén. Aleluya. Man, there's nothing like anointed music. I really felt the presence of God in that video. Look it, if you want to see more content like this or you want to join our community and be a part of these events, for our students, go to minstrelstv.com and you can sign up. You can get a free seven-day trial and just hang out with us for a week. See how you like it. Well, we hope you have a fantastic day. We'll talk to you soon. We'll be right back 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 to you soon. ¡Gracias!